La información nos lleva hasta el este del país, Elba Espinosa con más detalles sobre este caso de robo. Adelante, Elba. Buenas noches, Mercedes, a vos y a todos los televidentes. Un sangriento hecho se registró esta tarde aquí en Presidente Franco, en el barrio San Pablo específicamente. Un hombre de 76 años se enfrentó con un delincuente que entró a su casa y este terminó acuchillándolo en varias partes del cuerpo. Uno en el abdomen y otro en el brazo. Según decía su hijo, le destrozaron el brazo a su padre. Entonces piden que se pueda dar con este marginal que luego del episodio se llevó el celular de la víctima y también ropas. Ellos, los familiares, piden que se pueda ya identificar a este hombre y tratar de dar con él. Por eso piden a la policía encontrarlo. Según las informaciones, se trataría de un delincuente que vive en la zona de San Roque de Ciudad del Este, pero no se tiene aún mayores datos. Sin embargo, ya recorren las imágenes en las redes sociales y en los medios de comunicación para poder encontrar, para poder ubicar a este hombre que casi mata a este padre de familia. Escuchamos lo que decía su hijo Juan Ángel Ayala. La víctima lleva también el mismo nombre que el padre. Ahora justamente estaba haciendo su trabajito y le entró adentro de la pieza. Le cortó muy mal la mano, le apuñaló. O sea, que le intentó apuñalar y mi papá se defendió. Por suerte está viviendo todavía ahora para contar la historia. En el lado izquierdo de su abdomen tiene dos cortes grandes. Inclusive le puedo mostrar un poquito los cortes que tiene. Y tiene una parte donde le llegó inclusive a hincar al delincuente. Esta es la parte donde le hincó. Esta es la parte donde le cortó. Y acá al lado de atrás tiene un corte un poquito más grande también. Y después tengo este que es de la mano, que justamente le cortó todo el tendón, le cortó una arteria. Y lastimosamente mi papá es herrero y ahora va a tener que reposar un buen tiempo de nuevo para poder retomar sus quehaceres. Tiene que ser sometido a una cirugía. Tiene que ser un especialista en manos porque tiene que unirle de nuevo los tendones. Están mis hermanos y esos están ahora en el IPS de Ciudad del Este. Y le estamos buscando a este muchacho. Lo que decía el hijo de esta víctima, Juan Ángel Ayala, un hombre de 76 años. Este sujeto al ingresar directamente lo ataca y lo apuñala. La habitación se pudo ver bastante ensangrentada. El lugar, la escena realmente, una triste situación que se da, que los hijos encontraron. Y bueno, este hombre está luchando por su vida en el IPS de Ciudad del Este y buscan el paradero de este delincuente. Y además de buscarlo, ¿qué se sabe de él? ¿Él va a ser una persona con antecedentes peligrosos de la zona? Lastimosamente, Mercedes, no tenemos hasta el momento el nombre, la identidad de este hombre, ni la policía todavía tiene. Lo único que se sabe es que lo que recorren las redes sociales son fotos de él. Ve que es del barrio San Roque y que ya cometió varios hechos en la zona del mercado de Abasto de Ciudad del Este y la zona de San Roque también. Esperemos ya que lo identifiquen, que actúen las autoridades en este caso y no esperen que pase a mayores, que en este caso ya casi mata a un hombre. Sí, y quienes puedan reconocerlo a través de las imágenes, ¿verdad? Porque en el circuito cerrado ciertamente no se lo ve con mucha precisión, pero sí algunas características que si alguien puede aportar algún dato sería de mucha importancia para su detención. Gracias, Selva. Gracias, Mercedes, a ustedes. Hasta luego.